Estamos con el responsable de políticas socioeducativas de la Dirección General de Escuelas y Cultura de Malvinas, Argentina, Daniel Santillán. Y bueno, se los saludamos y comenzamos a preguntarle algunas cositas que están pasando en Malvinas, Argentina, muy positivas. Se ha instalado o se va a instalar una radio educativa en Gran Burro. Sí. Concretamente, cuéntenos cómo es esto. Sí, sí. Bueno, hace tiempo que estaba la idea de que hubiese una radio acá en el distrito, en una escuela, obviamente. Una radio que podría funcionar en el CAJ, en el Centro de Actividades Juveniles de una escuela. Y bueno, una escuela con estas características... ¿Qué es un CAJ? ¿Qué es un CAJ? Un CAJ que es un centro de actividades juveniles que es, básicamente, es más escuela. Es aquel centro de actividades que promueve la participación más amplia de los chicos en la escuela, donde ellos disfrutan de talleres educativos en los días sábados, orientados en deportes y recreación, o en comunicación y nuevas tecnologías, campamento... Y esto es una radio, concretamente. Y en este caso, claro, estaba la posibilidad, justamente, de que hubiera una radio FM de baja potencia, con un alcance de alrededor de 20 kilómetros, que pudiera ser, digamos, usada como comunicación para toda la comunidad educativa. Inclusive, la propuesta nuestra fue que no solo sea una radio que utilice la escuela, sino que participe en todas las escuelas del distrito en la grilla de programación, una vez que esté funcionando. Está en proceso de instalación. ¿Cómo participarían el resto de las escuelas? Tendrían que armar... habría que armar una mesa de acuerdos para armar los distintos momentos de programación, las distintas participaciones entre todas las escuelas de todos los niveles. Ese es el inicio, digamos. Nos habían dicho que había una cuestión de cooperativismo en el accionar de la cooperativa, ¿puede ser? En cuanto a la instalación del equipamiento. Sí. Sí, sí. Esto es novedoso acá, en cuanto a que, como a partir de este año, la CNC tiene la potestad de, digamos, dar la aprobación en cuanto a la instalación de las antenas, por el tema de las licencias también de banda, ¿no? Es que recién se pudo concretar esta idea que ya llevaba unos años, dando vueltas y siempre con algún obstáculo en la posibilidad de llevarla adelante. Entonces, por eso es que, bueno, hay justamente una cooperativa que es la autorizada, para hacer lo que es la obra de la instalación, no solo de la antena, sino de la puesta en funcionamiento del equipamiento. Y bueno, y en estos días justamente se está haciendo toda esa tarea. ¿En media? En la escuela secundaria número 2, ex media 2, de acá de Granburgo. ¿Qué vínculo tiene este trabajo de radio en la escuela con la nueva ley de medios? Bueno, justamente, primero es dar voz, visibilizar lo que pasa entre los estudiantes y lo que nuestros chicos quieren decir a la sociedad de una manera, digamos, más abierta, de una manera más libre y partiendo desde justamente el ámbito educativo. que dentro de sus objetivos está también la formación. Entonces, es justamente, como nuestra educación es una gran formadora de ciudadanos, es un modo más de completar esa formación en ser ciudadanos, en poder expresarse, en poder debatir, en poder mostrar su cultura e intercambiar con todos los, el resto de los habitantes de la comunidad. ¿Están articulando en este momento ya, o a futuro, con la nueva radio de la Universidad, de la General Sarmiento, la UNI? Aún no, aún no, porque esto es recién, digamos, está en pañales, como estaba diciendo, la puesta en marcha. El primer paso es que sea hacia todas las instituciones educativas de provincia que estén en el distrito de la Unidad Argentina, pero, evidentemente, va a estar siempre la capacidad, desde el CAJ de la Imejuela y desde lo institucional, de poder realizar los convenios, los acuerdos que hagan falta para que este modo de expresión nuevo en el distrito amplíe su campo. Esta no es la primera experiencia en radio en Malvinas Argentinas. Ha habido otras, o no sé si todavía existe otra. Estaba una experiencia particularmente de la Escuela Media 7, que tenía una radio que transmitía, creo que, sin más no me equivoco, los días sábados. Sí, yo tenía la noticia que había talleres de radio que ocupaban un espacio en una radio local, digamos, dos días sábados, como lo está diciendo. En este caso estamos hablando de una radio que va a estar funcionando en la escuela, un equipamiento directamente donde no es que tenga que pedir o conveniar algún espacio en una radio que esté funcionando, sino que sea una radio licenciada para el uso escolar y que funcione en una escuela de la Provincia de Buenos Aires. Para aprovechar, para también difundir, las políticas socioeducativas de la Provincia de Buenos Aires, en Malvinas Argentinas, ¿qué otras ofertas existen para los chicos en términos de inclusión educativa? La política socioeducativa lo que hace es promover distintas líneas de acción que justamente propenden a la inclusión de los chicos en el sistema educativo, niños y jóvenes. Hay diversas líneas de acción. Aquí en Malvinas Argentinas están funcionando quizás los más conocidos, que son Patios Abiertos, un CAI, que es un centro de actividades infantiles, en la escuela número 27, y tres CAJ, tres centros de actividades juveniles. Uno es del que estamos hablando, en la escuela secundaria 2, otro en la escuela técnica número 2, en la exmedia 6. También los días sábados. Y otro es en contexto de encierro, en el centro de retención de Pablo Méguez, que también inició su funcionamiento el año pasado, y bueno, hasta el día de hoy sigue trabajando. Y hoy, inclusive en estos días, está agregando una nueva orientación, también en comunicación y nuevas tecnologías. Eso está también viéndose. ¿Quiénes pueden participar de estos CAI, de estos CAJ? Bueno, justamente, tanto Patios Abiertos como CAI y CAJ, que están dirigidos principalmente a los estudiantes de la misma institución. Además, los estudiantes de otras instituciones, cercanas o no, y además a los jóvenes, en el caso de los CAJ, de los centros de actividades juveniles, o y los niños, en el caso del centro de actividades juveniles, que por ahí no estén concurriendo a la escuela. Y bueno, justamente es una herramienta más para promover el acercamiento de los chicos a la escuela. Los que por ahí aún no estén, por alguna situación no puedan estar yendo a la escuela. Bueno, muchísimas gracias Daniel Santillán, responsable de Política Socioeducativa de la Provincia de Buenos Aires, en Melvinas, Argentina. Muchas gracias.